¡Suscríbete! 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 Las fulanas se visten de gala Sobre todo su ropa interior El silencio comienza su ronda Los cajeros movijando a Dios Las sirenas son el noticiario De este mundo de drogas y alcohol Las farolas son salas de baile Las folillas reinas del salón La nostalgia gana batallas Los recuerdos vienen sin color Los extraños exaltan su encuentro Los amigos carecen de vos Esta noche es refugio de los sueños Y los sueños prefieren al sol Prefieren al sol ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!